Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos. Aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables. Y vamos a terminar con un abrazo de gol. Bueno, agradeciendo como siempre a Diego Balaguer, a Isame Glovip, Miguel de Lía, a Budinito, la gente de Macromercado, y a mis amigos Eduardo y Johan, por esta oportunidad de salir semana a semana con estas entrevistas, con estas charlas con amigos. Hoy nos trasladamos al barrio de Malvín, de donde es oriundo nuestro invitado de hoy, con una vasta trayectoria a nivel nacional e internacional, múltiple campeón con Peñarol, con selecciones uruguayas. Y bueno, elegimos este barrio porque lo eligió él, el invitado de hoy. A partir de este momento vamos a tener una charla con alguien que nació en septiembre del 59. Fernando Alves. Bienvenido, Fernando. Un gusto verte. No, el gusto es mío, tantos años. Sí, tío. Sí, elegí Malvín porque es el barrio donde nací, me crié, a pesar de que a los tres años, que era la casa de mis abuelos, acá a tres cuadras del Club Malvín, nos mudamos para Carrasco con mis padres, mi hermana recién nacida, cuando nació mi hermana, pero vivíamos allá, pero pasábamos el tiempo acá en Malvín. Y el club de toda la vida, soy socio desde que nací en Malvín. Y además estudiabas acá, de chico estudiabas en un colegio de la zona. De donde también salieron unos cuantos jugadores de fútbol del colegio. Bueno, vino Morena, la Mené, después fue el Juan XXIII, Tato Ortiz, este... No, unos cuantos, porque acá había un laburante del fútbol que formó una famosa línea media de defensor, el coracero Carlos Chagas, ya que es una famosa línea media que tuvo defensor allá por la década de 40, Jun Mañá y Chagas, que fue muy famosa, fue un jugador de selección, por determinados problemas, era titular de la selección a fines de los 40, después tuvo que ir para Venezuela, y por eso no estuvo en el 50 acá. Pero siempre sacó jugadores, pero un montón de jugadores en defensor. Después terminó, recuerdo que yo estando en Peñarol, un día me llama Washington Gatal y me pregunta por Carlos Chagas y le dije que era un fenómeno, que era el mejor que había para trabajar en formativas, y lo terminó contratando, y terminó sus últimos años en Peñarol, donde llegó a Salazar, al Coquito Rodríguez, un montón de jugadores sacó que llegaron todos a Peñarol. Tenía ese ojo clínico. Sí, sí, sí. Y él ya tenía una visión allá por la década del 70 que apostaba a lugares y a buscar a los jugadores, donde los jugadores vinieran ya con cierto grado de estudio, con buena alimentación y todas esas cosas. Fue un visionario, estamos hablando de la década del 70. Sí, 40 años atrás. La verdad que sí. Y más apuntando, como decías vos, un perfil de jugador de determinado nivel de educación, que estuviera bien alimentado. Y sí, fíjate que el Defensor marcó una gran diferencia, ¿no? Desde hace muchos años, en ese sentido, una aposta que después agarró y que la perfeccionó de todo punto de vista, el profesor Santos. Sí. Y bueno, está. Ya tiene más de 20 años toda esa escuela. Uh, mucho más, sí, sí. Y bueno, y marcaron, marcaron. Hicieron diferencia con eso. Y eso, los primeros entrenamientos ahí, cuando empezás a Defensor, ¿en dónde eran en aquella época? Bueno, yo fui a Pichincha, pero fui muy poquito. Era una sola cancha con un vestuario de 5x4, de bloques, con dos duchas, con una caldera que le ponían ahí las maderitas que encontraban en la vuelta. Lo que era entrar a Pichincha cuando llovía era prácticamente inaccesible, el camino. Pero fui muy poco. Y claro, como yo, o sea, vivía en Carrasco, me salía del colegio, acá de la Menem, me iba para allá, agarraba la bicicleta y me iba a la bicicleta. Pero enseguida, en Defensor venden a Gassire, que era el arquero de Defensor. Claro. Entonces ahí, enseguida me llevaron para el Francino, o sea que fueron unos meses. Entonces, el primer año que yo fui a jugar a Sexta, porque en aquella época había Sexta, Quinta, Cuarta, que era la Primera de Primero y Primera. Y la Sexta tampoco tenían todos los equipos. No, no jugué en Sexta, empecé a jugar en Quinta. Entonces jugaba en Quinta el sábado. Enseguida pasa eso de Gassire, me concentraba en Defensor con 15 años, 14 para cumplir 15, me concentraba, jugaba en Cuarta de Primero y quedaba de suplente del primero a veces, porque había dos arqueros más, que era el Paleta Flores, y después Freddy Clavijo, estuvo Barreto también en una época. Barreto. Y después un día se lastimaron todos, y bueno, y la fortuna que hizo que con 15 años debutara. Sí, la cuota de... Por eso hay que estar siempre preparado. Hay que estar siempre preparadito, sí. Entonces, ahí era complicado, porque yo recuerdo que por aquellas épocas no podía transar, no había arreglo con mi madre. Era primero el estudio y después el fútbol. Y yo terminaba aquí en el colegio, en la Mené, caminaba una cuadra y media, me tomaba el 104, que pasaba por la calle Caramogú, una cuadra y media del colegio, y sin comer, con un bizcocho, aparte del uniforme del colegio, era saco todos los libros, al Francini, me tomaba el 104 allá y me bajaba en Libertad y Boulevard, caminaba en Libertad, repetí y me iba al Francini. Y la llegada a casa era muy de tardecita, te imaginás cómo llegaba, me dormía en el ómnibus, un par de veces me tuvo que ir a buscar mi abuelo en el auto, si no estaba mi padre, porque me quedaba dormido y me despertaban en el Puente Carrasco allá, y se terminó el viaje, me decían y yo estaba con todo. Pipe, dale que se terminó. Claro. Yo creo que también era un segmento de vida, que nosotros tenemos la suerte de ser contemporáneos, y de que en nuestras casas el estudio era el estudio, había que estudiar. Después del fútbol era algo aleatorio, era algo que te podía llevar o no, es un camino que elegimos todos los de aquella época, pero que había determinada exigencia en casa, que era pucha. No, no, es que en principio hasta que no terminara el liceo, después del preparatorio lo conversábamos, pero no había fútbol si no terminaba el liceo. No había manera de transar. Entonces había que terminar el liceo, después lo otro se podía negociar. Además con tu viejo era cómplice y tu vieja estudió a estudio. Sí, 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 sí. No, no, el día que decidí, porque ¿qué pasa? Yo estudié hasta que paso a Defensor, estaba estudiando, yo entraba, iba a entrar a Facultad de Medicina, y mi madre quería que siguiera estudiando, y cuando me voy a Peñarol, mi madre quería que siguiera estudiando, entonces ahí me agarra mi padre y me dijo, bueno, mirá, hacé lo que quieras, acá en casa no te falta nada, hacé una cosa, te lo ponés en la pila, lo tenés que hacer bien. ¿Y por qué arquero, Fernando? ¿Sentías que tenías un don para el puesto? Yo fui a practicar con una serie de muchachos, de acá fuimos a practicar a River, y fui de nueve, y andaba bien, jugaba en la sexta, y le hacía goles a la quinta, una quinta espectacular que tenía, con el perro Rodríguez, con los dos Rodríguez, con el Pablo Talarico, con la noticia que era la perra. Sí, el perro del peludo. Claro, claro. Menchaca. Eran campeones, claro, Menchaca, el Toto, el Toto, el Toto, el Toto, Santoto, 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 tenía un equipo espectacular, salían campeones invictos siempre, recuerdo que después, me voy a defensor, juego de arquero, y le sacamos el River, también sacamos el invicto como defensor, un partido increíble, que recuerdo que me quedó muy grabado, porque estábamos jugando en el Saroldi, uno a cero defensor, y el médico de River era el doctor Larroque, que en esa época, Pedro, todavía, no sé si se había recibido de médico, era profesor de química de la MENÉ, era mi profesor, entonces faltando un par de minutos, estábamos ganando un a cero, con un defensor en el Saroldi, y me hago una jugada, me tiro a los pies de uno, así me hago lastimado, y me quedo tirado, y el jugador de la, sin tener yo el choco, y le pego mal al de River, pero me quedo yo tirado, y el de River también, y entra Pedro a la cancha, y dice, si no te parás enseguida el lunes, sos el primero que llamo, ¿podés creer que el lunes venimos al liceo, y me llama, y dice, ¿qué teníamos para estudiar? y le dije, yo pensando en eso, el domingo agarré un libro, y miré más o menos, y le digo, tal cosa no, era, y me la cambió, se divirtió conmigo, cinco minutos, me mandó a sentar ahí, después no pasó nada, obviamente, y después con Fede, un fenómeno, la verdad que Pedro, la roca después, si imaginás, los años de que compartimos, con la selección mayor, aún no, y Pedro sigue, pero eso, fijate que te estoy hablando, mediados de la década del 70, y después en el 90, era el médico de la selección, que a mí me operan en Alemania, antes del mundial, y Pedro en la sala de operaciones, todo, o sea, fue un, la historia, las historias son increíbles, como se juntan las cosas, y en el fútbol, pero, pero, o sea, cuando yo a veces repaso, la historia del fútbol, siento una satisfacción muy grande, si volvieran a hacer, volvían a hacer lo mismo, y elegiría lo mismo. Ahora, yo creo que a Mende, lo que traemos sanguíneo, para jugar al fútbol, está la cuota esa, de preparación, lo que hablabas vos hoy, te tiraron en primera, crudito, digamos, era un pibe. Sí, tenía 15 años y demás, y cuando veía, algunas jugadas, los trancanazos, que se daban, jugadores, era, las canchas, aparte, ayudaban, porque no estaban tan bien, a que hubiera más fricción, que las pelotas picaban más, y que un jugador te llegaba, pero bueno, mira, partí yo en todo, y yo, y yo, por más que tuviera las condiciones técnicas, y todo eso, yo sentía que me faltaba, y yo sentía que eran más hombres que yo, y bueno, está, y son, es una cosa que la sentís ahí al principio, la condición técnica te lleva a algunas carencias que podés tener, las vas disimulando, hasta que después viste, claro, poquitos años, el tema de la selección juvenil fue muy importante para mí, porque no sentí el cambio de la parte de mayores, a pesar de haber debutado, como ya te digo, con 15 años en primera. Tuviste más la particularidad, de muy pocos acá, de ser bicampeón juvenil sudamericano, o sea, en dos, en dos selecciones diferentes, o sea, de edades diferentes, porque fuiste joven para la primera, la de 2017. Era el más chico, era el más chico, era el más chico, pero hay dos, hay dos casos más, el Liceo Rivero, y el Tito, el Tito que estuvo de su frente, en una que el capitán era el Tato Ortiz, en el 77, que jugaba Minton Martín, el Tato Ortiz, el Chueco Bartolota, creo que... Sí, Munica, Raco, Revestre, Apagola, Tenían un cuadro espectacular, pero yo repito, 77 y 79, repetimos dos, Rubén Paz y yo, pero Rubén es un mes más viejo, porque lo vi de Tito, Rubén es de, Rubén es de, el 9 de agosto, y yo soy del 4 de septiembre, así que, es un mes más viejo. Hay una, yo creo que la, creo que es el preámbulo de la gran década del pueblo uruguayo, de la del 80, aquel enorme trabajo que hicieron los Raúl del Tancur y Esteban Gesto, que empezaron a, creo yo, una transformación juvenil que arranca, ya venían con algunos pasos, pero yo creo que 75, 77, 79, 81, no sé, no sé, no sé, en América, sí, arrasaban, en aquella época no era, y ahora fíjate vos, hace más de 30 años que no ganamos uno, desde el 81, pero, yo creo que fueron fundamentales, primero que nada, porque, ahí uno aprendió y forjó el espíritu de sacrificio, porque eran crudas las pre-temporadas, los entrenamientos, era otra época, las carencias eran muchísimas, pero nos forjaron, nos forjaron, nos templaron el espíritu, era, era, era tremendo eso, y nos dieron una, una enseñanza, un espíritu de grupo, impresionante, yo creo que por eso también se lograban muchísimas cosas, y nos sirvió para toda la vida, y esas, esas generaciones, de esos muchachos que éramos de la década, el 70, el fin de los 70, yo creo que, de los últimos, 35, 40 años, forjaron la década, que para mí, es la mejor década, el fútbol uruguayo, en los últimos, ya te digo, 35, 40 años, porque en la década del 80, que arranca con el Mundialito, Uruguay gana dos Copas Américas, llega a una final, entre Peñarol y Nacional, ganan tres Libertadores, y dos Libertadores Continentales, Peñarol y Nacional, permanentemente, siendo invitados a jugar los torneos, Carranza, Teresa Herrera, recorrías, nosotros, yo recuerdo hacer, dos giras por año a Europa, invitados a todos lados, uno nos invita, ¿está? Hoy creo que, y los partidos que hoy salen, digamos, eran y no seleccionados, claro, hoy tenemos dos fútbol uruguayo, uno que es la selección, que es una isla, dentro de lo que es el fútbol de cabotaje, por llamarlo de alguna manera, que es el fútbol, que es el fútbol nuestro, porque aparte, va de la mano, incluso lo de Peñarol y de Nacional, desde el 87, desde el 88, que Peñarol y Nacional, tampoco ganan un título importante, sí, sin lugar a dudas, entonces, todo tiene, tiene un motivo, ¿por qué? y una razón de ser, claro, no todo, claro, no es, no es, ni suerte, ni nada que se le parezca, todo tiene una causa, y bueno, está, yo creo que pasa mucho por eso, ¿no? Fernando, estuviste 12 años en Peñarol, ¿me vas a contar después de la pausa? Yo saqué 12, capaz que tuviste algún añito más. 15, jugué porque fui y vine varias veces, pero, no, porque los tengo, porque, ¿qué pasa? No, pará, pará, porque si no, no, vamos a hacer la pausa. Verdad, 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 vamos a la pausa, después me seguís contando, me da toda la explicación. Ya venimos.